Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Cuántas colgancito para ustedes? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tenemos invitados esta noche. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un poquito Salgo, vamos a concentrar por acá Ahorita vamos a hacer la lucha aparte Vamos a hacer la primera vez Dale Sale por ahí la versión original La versión original Ahí para que lo oigan Sale por ahí No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.